¡Hola! Yo soy Nia y hoy os traigo cómo hacer estas preciosas orejitas y estos moñitos del personaje tan mono y tan adorable de Chi de Chobits. Espero que os guste muchísimo, pero muchísimo este vídeo, chicos. Para quien no la conozca, esta es Chi del anime Chobits, de la Clam. Materiales, goma eva blanca y rosa, silicona, una diadema y tijeras o cúter. En un cuadrado de 15 por 15 centímetros, lo doblaremos y dibujaremos la oreja de esta manera. Y luego la cortaremos. En la parte inferior dibujaremos una curva y la recortaremos. Algo así os tiene que quedar. Luego dibujaremos dos círculos, os podéis ayudar de algo redondo. Y los recortaremos. Ahora necesitaremos un trocito rosa. Lo doblaremos así. Tenéis que intentar que las puntas queden bien puestas. Y lo pegaremos con silicona. Tener mucho, pero mucho cuidado con no quemaros. Pegaremos también los círculos y cortaremos la parte rosa que sobra. Cogeremos otro cachito blanco para que sujete nuestras orejitas a la diadema. Y nuevamente con mucho cuidado lo pegaremos. Y listo, ahora haremos lo mismo con la otra orejita. Seguiremos el mismo proceso. Ahora pegaremos las orejitas al borde de la diadema. En cuanto a los moñitos, haremos dos rectángulos rosas y cortaremos cuatro líneas blancas. Y se las pegaremos con la silicona. Y ya está. Y ya tendríamos nuestros accesorios tan monos de Chi.